Nos prendemos la velita que estaba por acá y entramos a esta otra cueva. Esta vez es la cueva con el símbolo de fuego. Hay que evitar caernos en la lava porque yo me imagino que si una vela se caiga en una lava, pues se hace nada. Se hace ¡puff! Listo. Encendemos esta antorcha que es la que nos lleva al tótem de fuego, al cartel de fuego. ¡Y se abre! ¡Se abre la puerta! Esa puerta mágica se abre. Y nos va a dejar entrar a algún lugar secreto. Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a DeTodoJuegos. Hoy vamos a jugar un juego llamado Candlelight. Este juego está disponible en la tienda online de Green Man Gaming a un precio aproximado de 8 dólares con 80 centavos. En este juego nuestro personaje es una velita. Somos una velita, así una llama de fuego. Así como cuando hay apagones y tienes que prender tu velita porque no hay luz. Así esta velita tenemos... Nuestra misión es recuperar la luz en este mundo porque en este mundo ha llegado un ser maligno, malvado, que ha querido apagar todas las velas que ha habido así por haber. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar la luz y... bueno, recuperar la luz de las velas que se han apagado. Entonces, bueno, pues de eso se trata. Es un juego de aventura. Vamos a empezar una partidita. Vamos a pasar la historia. Vámonos de frente al juego para disfrutar este gameplay. Aquí está nuestra velita. Tenemos un indicador en la parte superior que es de wax, que es la cantidad de cera que nos queda en nuestra velita, ¿no? Porque si se acaba la cera de la vela, pues se apaga, ¿no? Entonces la idea es que tenemos que ir y recuperar la cera. Que encontremos la cera de abeja. Para poder seguir emitiendo luz, pues. Porque si no, pues, ¿cómo, pues, no? Mira, ese es el ser maligno, malvado, que se ha... Que se apagó todas las luces y las todas las velas. No tiene un rayo. Ya ha roto todo. Nosotros vamos a seguir avanzando y tenemos que coger esa cera para mantenernos con vida. Porque si no, nos apagamos. Nuestra vela se apaga. Podemos subir por estos tronquitos, así tenemos doble salto, así que no hay problema. Cogemos esos dobles saltos. Yo creo que de ahí voy para arriba. Pero por mientras voy a ir abajo a recuperar la cera que he encontrado aquí. Para seguir avanzando. Que nos van a dar puntos extras si conseguimos todas las ceras de este level. Así que voy a tratar de conseguir todas las que pueda. Iré por arriba y ya avanzaremos. Tenemos también bolas de fuego, pero ahorita no tengo ninguna. Y... Oh, me caí. Tenía que haber llegado hasta arriba. Tenía que haber saltado mejor. Un saltito más y yo creo que sí la hago. A ver, vamos a ver. Un doble salto por acá. Un doble salto por acá. Y vamos por este tronquito. Y aquí tenemos que llegar hasta arriba. Listo. Avanzamos acá. Y tenemos que prender esta velita. Que está apagado. Le paso mi fueguito. Y ahora vamos a entrar... A... A esta cueva. Para tratar de... Recuperar o prender... No sé. Este fuego que está acá oculto. En esta especie de tótem de agua. Con un símbolo del agua. ¿Ves? Agua, viento y fuego. Ah, los elementos. Brabazo. A ver. Vamos a ver por acá. La verdad es que está bien bonito. Tiene unas gráficas bastante amigables y muy hermosas. Creo que este juego también está disponible en PlayStation 4, si no me equivoco. Pero aquí lo estamos jugando en PC. Bastante dinámico y bastante rápido. Hasta ahora la intro es bastante... Bastante sencilla. No hay problemas. Parece que este vientito me apaga la vela. Así que mejor nos lo evitamos. Y prendemos la... La antorcha que está aquí. En esta cueva. Y se activa... Otro indicador que ahora es de viento. Bueno, en realidad son unas hojitas. Pero se nota que es de símbolo del viento. Prefiero no acercarme mucho porque después me va a apagar. Así que mejor no. Hay un indicador de ídolos. Parece que es dos de diez. Y tenemos acá que coger siempre la cera para poder sobrevivir. Y acá hay una velita más que tenemos que encender. Encendemos la velita. Y acá hay más cera por recoger. Son 15 de 25. Yo creo que es por el nivel. Y de todos modos prendemos la velita que estaba por acá. Y entramos a esta otra cueva. Esta vez es la cueva con el símbolo de fuego. Hay que evitar caernos en la lava. Porque yo me imagino que si una vela se cae en una lava. Pues se hace nada. Se hace... ¡Uff! Listo. Encendemos esta antorcha que es la que nos lleva al tótem de fuego. Al cartel de fuego. ¡Y se abre! ¡Se abre la puerta! Esa puerta mágica se abre. Y nos va a dejar entrar algún lugar secreto. Vamos a ver con nuestra velita. Regresando al lugar de origen. Por acá por la derecha. A ver, prendemos esta velita. Ya tenemos un ídolo más. Son 5 de 10. Y mira, se abre mágicamente una cascada. Se parte en dos para dejarnos avanzar en esta aventura. Este juego se llama Candlelight. Y como les comentaba, está disponible en la tienda online de Green Man Gaming. Green Man Gaming. Vamos a prender acá un campamento activado. Parece que es un lugar en el que se graba el avance. Voy a avanzar por acá. Yo creo que sí puedo avanzar por acá. Sí, yo creo que avanzo por acá. Voy prendiendo todos los ídolos que encuentro por aquí arriba. Y antes de ir a la puerta que estaba por la derecha, mejor voy por acá. Para terminar de encender los ídolos. Que los ídolos son las velitas que han quedado apagadas en este mundo. Así que voy a tratar de recuperar todas. Me falta una nomás. Podría ir por allá. Creo que mejor voy por acá. Que es este lado donde me faltaba. Una velita más. Y hay una cera más a la derecha. Yo creo que sí la hago. Sí la hago. Pero voy a ir por la derecha. Cojo la cera que me ha quedado allá. Y la obtenemos para llegar al máximo de cera. Y ahora sí. Ahora sí, listo. Yo creo que ya podemos ir para el lado izquierdo. A entrar a esa habitación donde hay una vela gigante. Yo creo que por aquí vamos acá. Saltamos. Listo, ya. No nos falta nada. Subimos para pasar el level. Después de haber activado esos totems de agua, viento y fuego. Para encender esta super vela. Listo, se está grabando. Prendimos una de las velitas especiales. Tenemos el score máximo. Vamos así, pues, tan perfeccionista como siempre. 10 de 10. 25 de 25. Y continuamos. Tres estaditas. Candlelight. Esta es la intro. Y ahora vamos para acá. Esta de acá ya la pasamos. Ahora vamos a jugar esta de acá. Segundo level. A ver. Saltamos este puentecito. Y yo creo que no sé si me caigo por acá. No, yo creo que estas roquitas me las puedo pisar sin morir. Doble salte. Con mucho cuidado saltamos. Y como les decía, estamos jugándolo en PC. Pero me parece, me parece que además, no puedo agarrar acá. Me parece que además está disponible este juego para el PlayStation 4. Así que. Si tienes PlayStation 4, denle una miradita a este juego llamado Candlelight. Que de repente les va a gustar. La verdad que está muy bueno. A mí me ha gustado bastante. Uy. Lo que tengo miedo es de que me vaya a caer el viento. No quiero que se me apague la vela. Fuh. Sí la hice. Sí la hice. Perfecto. ¿Y qué es esto? LB. Ah, mira, mira, mira. Se activa el mapa con todos los ítems escondidos. Ya. Listo. Genial. O esto puedo ver. Uy. Me cayó, me cayó, me cayó. Me cayó. El vientito casi me apaga. Y ahora tenemos que entrar acá. A la cueva. Y prender el tótem que está acá oculto. ¿Por dónde está oculto el tótem? ¿Por abajo? No, por abajo me apago. Por aquí. Listo. Wow. Vamos por acá, por esta. O por este puente. Y encendemos la antorcha del tótem de agua. Y misma mecánica. Con tres elementos se va a abrir esa puerta. Me imagino que nos va a permitir encender la super antorcha que resguarda este segundo nivel del juego. Candlelight. Está bonito. La verdad que está bastante bonito. Ah, puedo hacer un sprint con... ¿Con qué hago el sprint? Así. Para poder correr más rápido, parece. Así un sprint. Bueno, genial. Y acá como hago... Ah, ya. Para que no me caiga... La lluvia. Si no, se me apaga. Pues la vela. Obviamente. ¿He prendido alguna... ¿Alguna velita de esas chiquititas? De los ídolos? Creo que no, ¿no? Ah, ya. Ah, ya. Mirad. Cualquier cantidad de viento por abajo. Que felizmente subí por arriba porque si no me iba a apagar el aire. El viento me iba a apagar la velita. Me iba a apagar el fuego y me mataba. Así que... Uy, no tengo... Cera. ¿Qué ha pasado con la cera? Creo que voy por abajo. A ver. Creo que voy por abajo para ver qué cosa hay. ¿De repente encuentro algo? No hay nada, ¿no? Bueno, pero con mucho cuidado. Con mucho cuidado voy por acá. Ya, listo. Y nos vamos. Nos vamos acá. Y vamos a ver si conseguimos algo de cera. Mi mapa. Y nada más acá. Lo que tengo que hacer es buscar... Un poco de cera porque ya se me va a apagar. Sí, definitivamente se me va a apagar ya. La velita. Un poquito de cera. Listo. Y nos vamos para el lado derecho. Que hay una lluvia. Tengo que esperar a que se apague la lluvia. ¡Uy! Me va. Me voy a morir. Se me acaba la cera. ¿Cómo hago para que se apague? No, ya me voy a morir. Ya, se apagó, se apagó, se apagó. Se apagó y no me queda... Se me queda nada. No me queda nada de cera. Me voy a morir. Tengo que resguardarme de la lluvia. Porque si me queda un poquito de agua se me apaga la vela. Lluvia. Una lluvia. Vete ya. Otro día. Volverás. Hoy. Tocando like quiere jugar. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. ¿Qué es ya? X más A. ¿Qué? ¿Qué? X más A. No. No, no. Ya no jalo, ya. Ya no jalo. Me muero. Me muero, me muero. Necesito, necesito cera. Ya. Aquí todavía seguía vivo. Bueno. Con las justas. Vamos que baje esta plataforma. Aquí necesito conseguir más cerita. Más cerita. Que se me apaga mi vela. Se me apaga mi vela. Ya listo, por acá. Acá. Una velita extra. Una cera. Ya. Y de aquí, por arriba. No puedo ir más que para la derecha. Así que voy a un brinquito por acá. Y me voy para la derecha a prender esta vela. Esta vela por acá. Y la vela por acá. Listo. Esto sí está complicadito, complicadito. Pero no es imposible. Vamos a esperar que baje la plataforma para la derecha. Y me subo. Para que me lleve para la izquierda. En este punto. Llegamos, llegamos. Genial. Listo. Hay una velita más. Y. Se prendió. Ah, genial. Se abrió. Se abrió el. ¿Cómo se dice esto? La cascada. Y ahora hay nada más que encontrar abajo. Abajo, abajo. Ya. Hay como tres velas abajo. Y a la derecha hay más cosas. Ya, genial. Entonces. Me voy para la derecha. Y vamos a buscar. Vamos a buscar la cera. Bajo por acá. ¿Y aquí ya no hay nada más o sí? No, no. Sí, sí. Sí puedo ir. Ya. Uf. Uf. Sí, sí, sí. Hay que esperar a que baje. Que se apague la lluvia. Que se apague la lluvia. Apágate lluvia. Listo. Genial. Genial. Y aquí hay otro tótem. Ahora es el tótem del fuego. Listo. Necesito cera porque se me va a apagar mi vela. Listo. Regresa rápido. El tiempo es primordial. Listo. Con los tres tótems. El del aire. El del agua, del aire y el fuego. Ya tenemos abierta la puerta especial. Que nos va a permitir completar la misión. Regresamos rápido porque el tiempo es importantísimo este juego. Porque si te mueres, si te quedas sin ceras, te apaga la velita. Ah, mira. Ahí había un oculto, ¿viste? Había un oculto. Casi, casi, casi me cae. Creo que para la derecha arriba hay una vela más. Ya, así que, con todo. ¿Qué es esto? Uy, ¿qué fue eso? Uy, qué miedo. Ya. Aquí hay una vela más. Pero antes de prenderla. Antes de prenderla. Uy. Me caí al agua. Perdóname. Listo. Vamos para allá. Yo creo que el campamento ya está listo. Este de acá está listo. Yo voy a ir... ...por acá por la derecha. Rápido, 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 rápido. Ah, me cayó. Me cayó el agua. Yo creo que para acá ya no hay nada más que prender ese punto de ahí. Y para los ídolos que están ahí abajo, yo creo que... Regreso. Sí, yo regreso, yo regreso. Yo regreso por abajo. Sí. Creo que abajo está lo que nos falta. Vamos a correr, 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 correr. Uy, casi, casi, casi. Oh, me morí. Vamos por allá. A ver. Listo. Y la cosa es ir... ...por acá abajo. Estaba cerrado este truco. Y ahora sí vamos a poder cumplir con la misión. De... A ver. Prender todas las velitas que están acá. Listo. No. Oh. Listo, ya estamos. 25, 25. Y ya tenemos el máximo. Listo. Ahora sí. Me cayó el vientito. Listo. Ahora sí vamos con todo hasta el final del level para completar y encender la antorcha especial. Pero hay que tener mucho cuidado de no caernos ni en el agua. Listo. Ni que nos caiga la lluvia. Ay, me cayó la lluvia. Pero tenemos los 10 ídolos de 10 y los 25... ...los 25 trocitos de cera. Así que ya no hay más. Ya no hay más que encontrar en este nivel. Esperamos a que pase la lluvia, la lluvia torrencial que nos apagaría en un ratito. ¡Uy! Me golpeó ese terremotito. Ya. Estamos listos para completar el nivel. Listo. Completamos el nivel. ¿Qué puntaje nos dan? ¿Qué puntaje nos dan? ¿Una, dos? Oh, dos estrellas porque me morí dos veces. Muy bien, amigos. Espero que se hayan divertido con este gameplay de Candlelight. Este jueguito, como les comentaba, está disponible en la tienda online de Green Man Gaming. A un precio aproximado de... ¿Cuánto les dije? 9 dólares con... No, 8 dólares con 70 céntimos. Si les ha gustado este jueguito, si les ha gustado este gameplay, no se olviden de dejar su rico like. Y de suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Conmigo se ve hasta la próxima. ¡Saludos!